5, 4, 3, 2, 1, va Lomo ese full Lomo no se ve Para derecha, izquierda, media veloz Derecha, izquierda, media veloz Este, media veloz Baja, izquierda, media veloz Derecha full, sigue izquierda full 50, derecha, veloz, menos, para izquierda full Veloz menos, para izquierda full Abajo, salto, más 100 Salto abajo, 100 Izquierda, media, con puente angosto Media, con puente angosto Sale derecha, agua, sale full Por allá, por allá, por allá, por allá Vamos Derecha, izquierda full Derecha, izquierda full A 100 Lomo derecha, izquierda, media veloz Con vado Lomo derecha, izquierda, media veloz Con Badén Sigue Badén full Sigue recta full 200 Derecha full Y en las cañas, derecha veloz Derecha full Y en las cañas del fondo, derecha veloz Full Esa es veloz Esa es veloz A 100, ojos alto A 100, ojos alto En el árbol, izquierda, derecha veloz Izquierda derecha veloz Sigue izquierda full Izquierda full Izquierda full 100, lomo derecha, izquierda, más con salto Lomo derecha, izquierda, más con salto Sigue derecha full Sigue recta full Recta full Recta full Derecha full Viene derecha, izquierda, media veloz Ojo con el frenaje Izquierda, media veloz Ojo con el frenaje Derecha, media veloz Media veloz menos Salida angosto Salida angosto Salida angosto Izquierda, media veloz Larga, más salto Media veloz, larga, más salto Casas, lomo izquierda, veloz Lomo izquierda, veloz Sigue lomo derecha full Lomo derecha full Para derecha veloz con vado Derecha veloz con el vado Más 50 Vado, veloz más Vado, veloz más Casa blanca, casa verde Derecha ras con salto Derecha ras con salto A 100 Izquierda ras Izquierda ras Sigue derecha full Sigue izquierda full Derecha full Izquierda full 100 Izquierda full Más 50 Derecha lomo full Full Derecha lomo full A 80 Vado de piedras Medio veloz Esta es derecha lomo full A 80 El vado de piedras Medio veloz Full la derecha Media veloz la izquierda 50 Izquierda media veloz Media veloz 100 Lomo derecha media veloz Ojo Lomo derecha media veloz Ojo Media veloz la derecha Sube a izquierda A 100 Ojo no se ve Vado veloz por izquierda No se ve Vado veloz por izquierda 150 150 Derecha media veloz Media veloz Media veloz la derecha Menos Sigue izquierda full Media Media Ya Lomo derecha veloz Ras Lomo derecha veloz Ras 80 Lomo derecha full Lomo derecha full En la casa Derecha ras Para izquierda Ras Ras Derecha ras Para izquierda Ras Ras 50 No se ve Vado medio veloz Vado medio veloz No se ve Este Este medio veloz Lomo izquierda Veloz menos Vado Veloz menos Vado Sube lomo a izquierda Recta con lomos En rojo Derecha media veloz más Derecha media veloz más Para izquierda ras Argo rojo Derecha media veloz más Para izquierda ras Con vado Ras con vado Lomo ojo Derecha media veloz más Derecha media veloz más 100 Lomo derecha veloz larga Lomo derecha veloz larga Izquierda veloz ras Veloz ras Para lomo izquierda media veloz con vado Lomo izquierda media veloz con vado Lomo baja ojo vado veloz Baja vado veloz menos por izquierda Por izquierda Derecha veloz Sigue izquierda veloz larga con vado Veloz larga con vado Lomo derecha veloz menos Para izquierda con vado veloz Veloz menos Para izquierda con vado veloz ras Veloz ras Derecha veloz menos Veloz menos Veloz menos Izquierda veloz ras Veloz ras Derecha ese full Derecha ese full Lomo por izquierda Full ras Saltito Recta casas Con vado veloz Con vado veloz En el cole Antes del cole Este veloz Izquierda veloz ras Veloz ras A derecha veloz menos Con vado Derecha veloz menos Con vado Sigue derecha veloz Sigue izquierda ras Veloz Sigue izquierda ras Para derecha veloz ras Veloz ras Derecha veloz ras Izquierda vado Medio veloz Izquierda vado Medio veloz Vado medio veloz Medio veloz Sube a izquierda Lomo derecha Metia Lomo derecha Metia Izquierda Rebala ¿Lo ven? Sí 50 Derecha izquierda Veloz ras Veloz ras Izquierda 50 Izquierda ras Para derecha ras Ras para derecha ras Para izquierda ras En el rojo Derecha veloz menos Veloz menos 100 Junta Se cierra Ah no ya Derecha ras Derecha ras Para izquierda veloz Para izquierda veloz Para izquierda veloz Derecha veloz Derecha veloz Se cierra Media veloz Veloz Se cierra Media veloz Izquierda full Larga larga Full Larga larga Se cierra un